La verdad es que el juego de hoy, bueno, todos pusieron su granito de arena, pero el partido, el juego se ganó con ese punto de Pato que derrotó a Velociraptor. Y viene Raptor, va por dos, Pato va por uno, Pato, Pato, Pato. No manches, todo ha cambiado bastante, ¿eh? Bienvenido a... Güey, eso está muy extraño. Y puedes hacer llamadas. Ah, es que tú no sabías eso del cristal, güey. ¡Bestia! Es súper espontáneo, es súper... Ya vio el vidrio. Ya está, ¿de qué? ¿Qué es esto? Es otra experiencia, el vidrio. Se ve buena onda y se ve noble también. Sí, es muy buena onda. Pero sí, tenemos que tener cuidado con él porque sabemos que es un integrante súper fuerte. Ha mejorado mucho y ahorita, pues, obviamente, como dicen, pues, no tiramos aro, no tiramos empanada, no tiramos corcho. Su fuerte es aro. Sí, pero también es la primera carrera, tiene que ir agarrándolo. Pues, bienvenido a nuestro humilde hogar. Nos cambiaron el encestador de aros y ahora nos dan cuernos. Ah, pues, mejor, la neta, güey, para que aguante. Estoy muy contento de regresar, ya he extrañado un poco estas tierras. Hay cuenta que aquí tenemos como los roles eso de comidas. Entonces, ya nada más será acoplarte, de hecho, te vas a ir con la Capi y con Gio. Ok, ¿y la mañana? Comida. ¿Ya hayas pedido comidas? Ya pasamos a la comida, ya podemos demostrar. Y nos vemos en el desayuno. Nos vemos en un buen equipo. ¿Me parece bien? Sí, 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 me parece bien. La neta vengo a aportar. Quiero ayudar, quiero ayudar con actitud, quiero ayudar con puntos y quiero ayudar también en temas, pues, de la casa. No lo puedes estirar tanto, ¿verdad? Mi dedo me duele bastante, me cayó la pelota y, pues, no lo puedo mover bien, está morado. Entonces, mejor recomendación que me cuidara. No creo que esté roto, ¿sí? No, güey, solo está esguinzado, pero, o sea, se te fue así. Tira re bien, ahorita lo estaba viendo y tira muy bien, tira muy bien, o sea... O sea, no hay cómo, no hay cómo. Hola. Bestia. Hola, Mati. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué, Mati? Este... Te ando viendo tu técnica. Ya la extrañaba. Es que te iba a decir que tu resplandeciente belleza me distrae. Así es mismo. No es cierto, no es cierto, Mati. No sé que sí, Bestia. Oye, buenos boxers. ¿Buenos qué? Boxers. Ah, sí, es que no sé qué onda. Se me cayó todo el short así. Yo dije, ay, bueno, se le cayó, lo dejó en la alberca, pero solo te lo tenías que subir. No, pero es que... Quieres parar el juego. Ajá, es que pues como que ya lo traía entre las patas y dije, no, esto ya es mucho. Ah, pues... Te pusiste un beso de... La estoy, la estoy, este, la estoy criticando. Le estoy diciendo que por favor no, este... Era cierto. ¡Dilo! Era broma, era broma. ¡Dilo! Es que me están reclamando mi equipo. Es que les dije, hace cinco minutos les dije que no iba a hablar por este teléfono hacia los rojos. Pero ya, mira, fuimos la primera llamada. Qué gusto tenerte aquí, ¿viste? Ah, gracias, gracias. Ya echaremos novedades juntos. Va, va, va. Bueno, ya, adiós. Bye. Bye. Bien, Gio. Bien, Maki. Seriamente no estamos siendo duros por afectarla, por molestarla o por bajonearla. Solamente es para que agarre un poco de carácter que se necesita en el equipo porque los puntos nos los están sangrando siempre con ella, siempre la van a estar buscando sacar. Luego se nos van dos puntos de siete y ya solamente tenemos un margen de cinco puntos. Entonces tenemos que hacer que agarre ese carácter, que agarre esas ganas y empiece a darnos puntos. ¡Una, dos, tres, azul, azul, azul! ¡Una, dos, tres! ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Una, dos, tres, azul, azul, azul! ¡Una, dos, tres, azul, 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 azul! Atletas del Hexatlón, haz de la disciplina tu manera de vivir. Haz de la disciplina tu manera de estar en el mundo porque solo la disciplina te hará libre. Y si no lo haces, si no te entregas a la disciplina, serás esclavo, serás esclava de tus emociones, serás esclavo de tus estados de ánimo, serás esclava de todo lo que suceda en el entorno. Son palabras del mejor maratonista de la historia, Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico y el único ser humano que ha podido correr la maratón abajo de las dos horas. Y con esa inspiración, con esa filosofía, es como lo recibo. Porque hoy, hoy dos hombres saldrán de aquí fortalecidos, saldrán de aquí con una ventaja que les pueda ayudar a aumentar sus posibilidades de seguir con nosotros en esta travesía. Semana 4, día 2. Día 2 tras el regreso de la bestia. ¡Aquí vamos! Esto es Chentésima Duelum. Que inicie el duelo por el porcentaje. Mi manera de contar los días, de contar el tiempo, ha cambiado. Y las cosas, se los he dicho, particularmente algunos, Pulido, las cosas no serán como antes. Tenemos nuevas energías y nuevas presencias. Hoy, competencia individual. Tendremos dos ganadores, uno por equipo. Son los hombres los que están en riesgo esta semana. Por lo tanto, tendremos un ganador entre los hombres rojos y un triunfador entre los hombres azules. El ganador de cada equipo se acredita un 5% de bonificación en su rendimiento en esta semana. 5% de bonificación en el rendimiento esta semana. Aplicable esta semana. Y solo 5% de bonificación. Que no, no les va a caer del cielo. Se lo van a tener que retirar, que quitar a alguno de sus compañeros previo al duelo de eliminación. Los hombres están en riesgo. Todos excepto la bestia. El Hexatron quiere escucharlos. Comienzo del lado rojo. Capitán Araujo. Capitán, ¿qué tanta importancia tiene para ti hoy triunfar? Tú sales a ganar cualquier cosa. Y me queda claro, absolutamente cualquier cosa. ¿Cómo estás hoy para competencia individual? Rojos contra rojos. Buenos días, mi máxima autoridad. Como siempre, vengo con toda la disposición, con todas las ganas. Vengo a Hexatlón a correr, a hacer muchas carreras, las que más se me permitan. Y es por eso que hoy vengo con esta intención de correr las más que se puedan. Papá, sabes que te amamos mucho, Lian, Sud y yo. Y hablando de disciplina, Antonio, él creo que fue de las personas en mi vida que me dio más disciplina. Se lo agradezco muchísimo. Tú ya lo mencionaste. Es algo muy importante para todo ser humano. Gracias, papá. Y si esta competencia la llego a ganar, va por él. Bríndale todo tu esfuerzo, porque ha creado un gran hombre y un gran atleta. Muchas gracias, Capitán, campeón del mundo. Venga. En el equipo azul, saludo a nuestro campeón olímpico, Javier Cortés. Javier, hombres en riesgo, tú ya sabes lo que es estar ahí, al borde en un duelo de eliminación. Lo resolviste muy bien en la segunda semana. Te veo mejorando, te veo progresando. ¿Cómo te vendría un 5%, pero sobre todo una victoria, una victoria individual? Buen día, Rosy, la verdad sí es algo que te pone al límite una eliminación. Ya me tocó vivirla tanto en primeros repechaje con Neto y después la eliminación que igual siguió Neto y ya, güey. Pero bueno, es algo que me llevó a mi límite, me llevó a conocer de lo que soy capaz y la verdad que hoy vengo con esas ganas, con esas ganas como si fuera una eliminación. Cada circuito lo trato de pasar así porque es una oportunidad que te da aquí a Exatlón de estar pasando carrera tras carrera, como dice Capitán Araujo. Las máximas carreras que pueda hacer uno vamos a estar aquí dándolo todo al máximo. Para eso estamos, nos hicieron para eso y aquí estamos. Hay que aprovechar esta oportunidad y este 5% lo da que sería padrísimo poder ganar esta carrera individual. Y bueno, es algo que me va motivando y agradecerte que paso a paso vas comentando cuando vamos progresando y demás. Es algo que a mí me motiva mucho el seguir adelante, seguir esforzándome y sé que puedo llegar a dar más de Javier Cortés aquí en Exatlón. Y bueno, para todo México y la familia Azul a darle todo de mí para poder seguir avanzando. Javier, gracias por tus palabras. He visto muchos atletas en mi vida, ha sido mi privilegio. Y yo creo que sé cuando alguien va creciendo, cuando alguien tiene condiciones para esta gran aventura y tú las tienes. Las tuviste en el fútbol profesional durante tantos años, supiste jugar el último partido. Ese juego que te mete en la historia, sal aquí a llegar a la última carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos, vamos. Ya los escuchaste, México. Hoy, hombres rojos en competencia individual y hombres azules, un ganador en cada bando, 5% de bonificación para el triunfador. Knockout System, eliminación directa y el orden de salida a los enfrentamientos se definen por sorteo. Aquí está la bolsa de la fortuna. Atención, hay 5 rojos en competencia. Por lo tanto, el que saque el número 5 es el número afortunado, es el número de la suerte. Veo a varios que quieren ese número 5. Capitán Araujo, preparado. Muy bien, capitán. Número 2. El 5 sigue vivo. Número 4. Valles, el hombre del cumpleaños. Número 5 para el hombre del cumpleaños. Número 1 para Corral. Pulido. Número 3. Números de vuelta. Eliminación directa. Una sola vida. Eliminación directa. Atención, preparado, Yawi Méndez. Número 2. Javier Cortés, número 3. Velociraptor, número 4. Javi Márquez, número 1. Estamos listos. Hoy se enfrentan al circuito de CrossFit del Hexatlón. Salen de la zona superior. Van bajando, van descendiendo. Atención con los obstáculos arriba. Pegan el salto. Empujan esa barra. La llevan hasta el otro lado hasta que se quede enganchada. Pasan por debajo. Zona de llantas. Le dan la vuelta a las llantas. Cruce de carriles. Posteriormente, llevan la estructura. Ese tubular hasta el otro lado también debe quedar enganchado. Atención con el módulo de la hélice. Tendrán que girar. Seguramente se van a encontrar con su rival ahí. Y será un duelo de fuerza. Posteriormente, atacan la rampa con llantas. Empujan el siguiente tubular por la zona de escaleras. Activan mecanismo. Uno irá por abajo, otro por arriba. Y llegan después a zona de definición. Pelota a través de la rampa para derribar la botella que está en la parte superior. Tienen que meter dos botellas en la canasta. Dos botellas en la canasta para poder conseguir la victoria. Estamos listos, México. Semana 4, día 23 de competencia. Es duelo individual por el porcentaje. Tres, dos, uno. ¡Que inicia el hexatlón! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.